Construyendo en San Diego Unos shelves como ustedes le quieran llamar Este, así que pues espero este video Les sea muy útil o les guste No se les olvide este, dejar su like Y también este, ir a mi canal para que vayan A ver mis otros videos Y pues también suscribirse amigos Ok, vamos a comenzar Con este video así que pues, espero les guste Ok amigos, aquí está Lo primero que les quiero mostrar es el material Aquí como pueden ver aquí tenemos ya nuestras En este caso vamos a poner 5 repisas Aquí están las 5 repisas Aquí están la parte de atrás Y los laterales Y también un pequeño soporte Ya que nuestro pantry O nuestras tablas miden un poquito más de 40 pulgadas Ya vamos Les quiero aclarar que siempre Que una tabla mida más de 40 pulgadas Debe llevar un soporte en medio Ok amigos Aquí también tenemos ya nuestra herramienta Que vamos a mostrar, una cortadora Una pistola De aquel lado tenemos ya el compresor Y este, y un nivel Ok amigos Lo primero que les quiero mostrar es este Vamos a pasar aquí a las medidas Como pueden ver aquí Ya tenemos un marcado Que van 5 repisas El, 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 el anchor de las repisas Y lo largo que miren las repisas Ah, que son 50 pulgadas Y pues yo ya tengo que cortarlas A la, a la medida Como pueden ver aquí Yo me di de Lo que fue de esquina a esquina Y esta fue lo que me dio O sea lo que tengo que cortar La parte de atrás Y las tablas Siempre es más preferible Cortarlas un poquito más largas Ya que como las paredes nunca están este O nunca están escuadradas Puede ser que a veces La parte de atrás Este más, más grande Y la parte de frente Más chica O viceversa amigos Ok, aquí tengo las alturas Que son 16 pulgadas 14, 14, 14 Eso es lo que le voy a dar Ah Del piso hacia arriba Como pueden ver Ya hice unas pequeñas marcas La cual esta va a ser mi altura Ah, porque le estoy dando 16 del, del piso amigos Esto es porque, ah Como pueden ver Este es un, un pantry El cual este se encuentra En una cocina Ah, y este, este Lo ocupan más que nada Como con un tipo de storage Ya que En la parte de abajo Puedan guardar este Cosas grandes Como las, el agua Las sodas Incluso hasta ollas Que casi no, no necesitan Algunos trastes Que no, que casi no Se utilizan a diario Y por eso es que se deja A esta altura Es una medida estándar Pero pues igual ya va Si ustedes quieren dejarle Esa medida O pueden dejarlo más abajo O más arriba Ok Entonces vamos a comenzar amigos Primero vamos a cortar Las partes de atrás Vamos a medir De esquina a esquina Las cinco tiras Que hay una y otra Te las voy a enseñar cuáles Las voy a cortar Y después voy a proceder A instalarlas Ahm Aquí como pueden ver Yo hice unas pequeñas marcas Ahm Esas marcas Quieren decir que es Es la Es la parte donde se encuentra Mi barrote Y solamente es ahí donde voy a clavar O voy a atornillar En este caso pues yo voy a clavar Pero igual si ustedes no tienen Un compresor O una pistola Pues pueden utilizar igual también Torcillos Y clavar en esas partes amigos Recuerden solamente clavar En los barrotes Para no hacer este Tantos hoyos Y que su trabajo se mire limpio Y también muy reforzado Ya que si ustedes también clavan En otro lado Pues no van a tener este En este caso Ya que no van a agarrar En el barrote Ok este Entonces voy a proceder A cortar las partes de atrás Y ahorita vuelvo con ustedes Ok amigos Aquí ya como pueden ver Este Ya tengo casi este Todas las Las partes de atrás Y los lados laterales Ya clavados Cortados y clavados Aquí solamente dejé uno Para Les quiero mostrar Cuál es el procedimiento Y solamente con hacer este Ahí se van a agarrar Para hacer todos En este caso Deje el del medio Para Para obtener un mejor enfoque Y este Y así mostrarles Cómo hacerlo Y de ahí van a poder marcar Este Marcar y clavar Todos los demás Aquí como pueden ver Como les digo Yo puse las marcas Con un lápiz Que eso fue mi altura Ya no Yo solamente voy a poner este Ya sea del lado Que ustedes este Se acomoden Yo puse mi altura Le puse Tres clavos Voy a proceder a poner este Mi nivel Ya que lo tenga nivel Voy a proceder a A clavar solamente En el barro tan lejos Aquí pues Ahí nos vamos a ir a Nos vamos a seguir un poquito Con el nivel Si ustedes tienen un nivel Mucho más grande Va a ser Mucho mejor Pero Como en este caso Es un este No es un closet tan grande Con este pequeño nivel Les queda muy bien Les queda muy bien derecho Y vamos a clavar todo Y vamos a ver Con su nivel Este es todo nivel Hay que alcanzar el nivel Ahora vamos a poner Los lados laterales En esta ocasión No hacen lo mismo Solamente vamos a poner Este Este parejito Con la parte de atrás Y es este Yo siempre le pongo De dos a tres clavos Ya depende De lo que ustedes quieran Ponerle Pero es preferible Ponerle unos dos Tres clavos Y agarra muy bien Como les digo Recuerden solamente Ponerlo En el barrote Si ustedes quieren Meterle un poquito Más a los lados Está bien También no hay problema Nomás tengan siempre Mucho cuidado Con las pipas Con las pipas de agua Ya que Atrás de las paredes Muchas veces Hay pipas de agua Y no están marcadas Ok Ya que tenemos todo Aquí clavado Voy a proceder A poner la tabla De hasta abajo La primera Pero antes de eso Quiero mostrarles A poner Lo que les digo Siempre y cuando Su closet O su repisa Mida más de 40 pulgadas Es preferible Mejor meterle Un soporte En este caso Mide más de 40 pulgadas Y yo lo voy a meter En un soporte Antes de poner La primera tabla De abajo Lo que primero Voy a meter El soporte Mido De esquina a esquina Saco el centro Como pueden ver Aquí yo puse Una pequeña marca Y voy a poner Este pequeño soporte Esto lo pongo Siempre antes De la tabla Ya que al poner La tabla Cuenta Mucho más trabajo Poder Mantenerse Allí agachados Y batalla Más o menos Por eso es que Lo hago Antes de poner La tabla Ya solamente Van a procurar Centrarla bien Van a meterle Unos dos plavos Van a utilizar Su escuadra Porque este bien Escuadrado La tabla Ya que este escuadrado Solamente Van a clavar Y ya que este Se mira Con el soporte Ya solamente Voy a proceder A poner La tabla Como pueden ver Aquí la tengo Ya cortada También Voy a proceder A ponerla Y ya solamente A clavarla Ok amigos Así es como Les tiene que quedar Su tabla Para medir Esta tabla Yo lo que hice Para cortarla Lo que hice igual Fue medir De esquina a esquina Pero en este caso Yo medí Tanto de enfrente Como de atrás Ya que como les digo Como las paredes Nunca están muy bien Escuadradas Amigos Puede ser que De un lado Este Este un poquito Más largo Y de otro lado Este un poquito Más corto Por eso es que Yo mido Tanto de aquí Para atrás Y de aquí Enfrente Hacia de otro Y de ahí Solamente me agarro A ver Cuál es el lado Más grande Lo corto A lo un poquito Más grande Y solamente Voy dando Un poquito De rebajo Así es como Queda La primera tabla Voy a proceder A clavarla Ponerle Nomás Dos o tres Clavos En cada esquina Me acabaron Los clavos Amigos Pero Así es como Se tiene que hacer Disculpen por El ruido El compresor Espero En el video Me alcancen A escuchar bien Ya como Tengo el compresor Aquí Aquí dentro De la casa Y está Haciendo mucho Mucho ruido Ok amigo Voy a proceder A cortar Las demás tablas Voy a poner La parte De ahí atrás Y ya Ya que lo Lo corto Y lo clave Les voy a enseñar Como Queda ya 100% Terminado Y ya listo Para pintarlo Ok Así que ahorita Regreso Voy a proceder A cortarlas Esto te va a estar Con ustedes Ok amigos Aquí ya Como pueden ver Ya tenemos Todas las Las repisas Todas las tablas Ya cortadas Y clavadas Ya solamente Falta el toque Final Que es ponerle Un soporte Ahí en medio Y este Y eso va a ser Todo amigos Así es como Así es como Se mira Todo Ya solamente Falta también Darle el toque Final Que va a ser Echarle Su Su Hacking A las orillas Tapar Los hoyos De los clavos Y pintarlo Para que Para que se mire Así Ya solamente Para terminar Voy a poder Proceder a ponerle Este soporte Este soporte Lo vamos a poner Aquí en medio Ya solamente Eso va a ser Para que Eso también sirve Para Para soportar Un poquito El peso Amigos Y también En el caso De que Pues Cuando ustedes Le pongan Cosas pesadas Pues la tabla No tanto Que se les vaya A romper Ni que se les vaya A caer No tanto Más que nada Para que no No se pandee La tabla Amigos Por eso es que Lleva ese soporte Lleva un soporte Como estos O también En ocasiones Lo que se hace Es poner el mismo Soporte Que yo utilice Abajo Se va a poner Un soporte En cada En cada Repisa En cada espacio Pero eso toma Este La verdad Toma mucho Mucho espacio Y como pueden ver Aquí no es este No son unas repisas De mayor tamaño Por eso es que Utilizamos este Como las repisas No están tan largas Por eso es que Utilizamos este Para que Estorbe un poquito Menos Como pueden ver Ya lo tengo Cortado Solamente voy a proceder A ponerlo Aquí en medio Centrarlo También sirve Para que no No se mire El soporte De abajo Ya solamente Voy a proceder A clavarlo Tener con cuidado Utilizamos Un nivel Que este bien A nivel Como pueden ver Ahí se alcanza A ver la gota En el centro Moverle un poquito Por acá De este lado A la izquierda Muy bien amigos Ahí queda nivel Ya solamente Voy a proceder A clavarlo Eso es todo por el Eso es todo por el video De hoy Así es como Como queda Ya como les digo Solamente falta Tapar los hoyos Los hoyos de los clavos Ponerle su pintura Y ahí va a quedar Perfectamente amigos Ok Espero este video Les guste Si les gustó No se les olvide Dejar su like También dejar en los comentarios Que les parece O que otra cosa Quisieran saber Y también me ayudan a mi canal Amigos A suscribirse O a mirar mis otros videos Ok Así que pues Hasta la próxima Marcos